¿Qué pasa, hija? ¿Por qué nadie está disfrazado? Quítate, imbécil. ¡Deténganse! ¡Nadie puede salir de aquí! ¡Deténganse! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡No, no, no, no! ¡Quítate! ¡Deténganlo, deténganlo! ¡Quítate! ¡Están tratando de echarle a la gente en contra, como lo haces siempre! Tú solamente te las ingenias para meter en problemas a todo mundo, ¡imbécil! ¡Vámonos, vámonos, espectáculo! ¡Vámonos a trabajar! ¡Vámonos! ¡No se va a quedar así! ¡Vámonos! ¡No se va a quedar así! ¡Vámonos! Esta vez perdiste, Medina, ¿eh? ¡Eh, no te va a salir nada bien! ¡Eh, ustedes háganle como quieran, muertos de hambre! ¡Ya estamos! ¡Porque aquí se van a quedar! ¡Lo siento, papá! ¡Eh, tienes que comer! ¡Te las doy a los campeonatos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un momento! ¡Un momento! Yo los entiendo muy bien. Todos estamos en desacuerdo que nos quieran imponer una comida aquí en la planta. También no es justo que nos quieran descontar de nuestro salario el equivalente a esa comida. Está bien, yo lo entiendo, muchachos. Eso es lo que yo digo. Tenemos que negarnos a usar ese maldito comedor. ¡Sí! Eso está bien, pero lo más importante de todo es que tenemos que ser inteligentes. Tenemos que preparar una propuesta que sea clara, que esté bien fundamentada para hablar con el dueño de la empresa. Está bien. ¡Ulises tiene razón! ¡Esa es la única manera de tener fuerza para negociar! ¡Sí! ¡Lástima que don Néstor no vaya a venir a la oficina hoy en la tarde! Mira, lo que tenemos que hacer es que aquí Jacinto y Conrado organicen una comisión para hablar con el dueño de la empresa. ¿Qué les parece? ¡Sí! Que cada sección elija un representante. Y yo propongo que Ulises encabece la comisión negociadora. ¡Sí! Acuérdense que gracias a él, el ingeniero nos dio la oportunidad de echar a andalo de los cursos de secundaria para adultos. ¡Sí! ¡Sospecho que Néstor Villarreal pudo haber planeado todo junto con Ezequiel Vargas Lugo. No dudo que mañana vaya a publicar una nota en su periódico. No le hagas. Todo el puerto se enteraría. No voy a poder volver a ver a nadie a la cara. Tampoco es una vergüenza de que mi papá esté enfermo. ¡Eso no! Pero es que de plano que salga disfrazado como loquito en el periódico. Pues ni modo, Karina. Hay que afrontar lo que venga. ¿Ya viste lo que provocan tus grandes ideales? Nunca piensas en los demás, Elena. A ver si un día nos hacen algo peor por tus malditas broncas. Descuide, Elena. Mañana mismo sale publicado este artículo. Te lo voy a agradecer. ¿Y entonces va a ir firmado por Larisa Vargas Lugo? Así es. Así me lo pidió ella. Nunca creí llegar a ver esto. Tenemos que llegar a demostrar que Néstor Villarreal no solo no ha ayudado a la gente de San Esteban, sino que esa bahía sigue estando contaminada. Yo estoy por concluir un estudio de la zona. Siempre que se trate de denunciar las fechorías de esa gente que se ha fabricado un falso prestigio, puedes contar con nosotros. Este es nuestro lugar. Siempre va a ser nuestro lugar. ¿Cómo que no vas a ir a la escuela, Karina? Ya te lo dije. Estoy muy, muy mal de lo de mi asma. Al rato se te quita, como siempre. Sabes perfectamente que cuando me pongo nerviosa es cuando peor me da. Si voy a ir al colegio, mis compañeras se van a burlar de mí todo el día por lo que pasó ayer con mi papá. Ya me veo ahogándome todo el santo día por tu culpa. En algún momento vas a tener que enfrentar a la gente, Karina. Pues sí, pero hoy no. No quiero estar dando explicaciones. Mejor ve tú para que a ti te pregunten. Ándale. que en ese aire es. Adiós. ¿Qué se les ofrece? Quiero ver al ingeniero. Pues no recuerdo haberles dado cifra. Necesitamos tratar con don Néstor el asunto del comedor que acaban de instalar en la planta. Es muy importante que me reciba. Pues lo siento, pero el ingeniero Villarreal me llamó para avisarme que no vendrá hoy a la oficina. Tendrán que esperar hasta mañana. Gracias. Ay, ya decía yo que esa familia no era normal. Yo nada puedo hacer, Ulises. Raimundo está fuera del país. Te voy a devolver hoy mismo. Tendrás que esperar a que regrese para arreglar lo del comedor. Ah. Por lo pronto, el día de hoy, algunos compañeros inconformes por la imposición de lo del comedor trajeron cosas de sus casas para comer. Digo, como no nos dejan salir al mediodía. Mejor no te sigas involucrando en los líos de los trabajadores, primo. Hombre, Raí se ha portado muy gente contigo. No es justo que ahora le andes alborotando a la gente de la planta. Date cuenta, le puedes acarrear una bronca con su papá. No, sí. No es mi intención perjudicar a nadie, Damián. Yo sé que Raimundo nos va a escuchar. Nos tiene que escuchar. No, todo va a quedar resuelto de la mejor manera. Ojalá, primo. Oye, es que no es justo, ma. Piénsalo. Mira, mira. Quiero enseñarte algo. Esto. Leonardo. Oye, pero ¿cómo le hicieron esto? Esto es... Este hombre está enfermo. No tiene ningún derecho a burlarse de él. Pensé que estabas aquí. Sí. Vi lo del periódico. Fue una canallada que le hicieron eso. Te juro que... No sé si voy a poder soportar lo que le está pasando a mi papá. Tú tienes carácter. Pero... Elena, tú eres una mujer fuerte. Tú puedes con esto y con más. No te puedes dejar vencer. Elena. Ulises. No te puedes. 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 Por favor No, Ulises ¿Qué pasa? Tú me amas, yo te amo ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vamos a seguir con este juego estúpido? Lo nuestro no funciona, Ulises Eso es mentira Y no quiero volver a equivocarme Sé que cometí un error Que no tiene perdón, lo sé muy bien Lo hice por amor Entiéndelo, lo hice por amor No, Ulises Nuestro trato fue muy claro Y no quiero volver a hablar de esto Es mejor que cada quien siga su camino Lo que pasó ayer en el cóctel Parece que nos hubiera caído del cielo ¡Qué bueno que sé quién lo publicó! Bueno, seguro que después de la ridícula aparición de Leonardo Robles No volveremos a ver a Elena por aquí Dios, te oigan esto No soporto tener que estar lidiando con ella Me apena desilusionarte, tía Pero no va a ser tan fácil que se libren de mí ¡No me llames tía! Yo no te he dado permiso de que me llames así Nos guste o no, somos parientes Así que no necesito permiso para eso Ni para seguir al tanto de lo que se haga en Puerto Azul Y lo que pasó ayer en el cóctel No es algo de lo que tenga que avergonzarme Te debería de dar pena No poder controlar a alguien tan enfermo como tu padre Más bien, a los que les debería de dar pena Es a las personas que se encargaron de manipularlo Y así tratar de hacerme daño ¿Estás insinuando que nosotros tuvimos algo que ver con el espectáculo que dio tu papá? Yo no culpé a nadie, ingeniero Usted lo dijo ¿No será que lo estará traicionando su inconsciente? No entiendo a dónde quieres llegar con estas absurdas conversaciones Me parece que entiende perfectamente bien Y yo también Le advierto que si va a seguir jugando sucio conmigo Puede salirle el tiro por la culata Tú hiciste que se publicaran estas difamaciones sobre mi empacador en San Esteban Pues ya firmé los contratos de Puerto Azul Y no voy a echarme para atrás Pero tengan mucho cuidado Porque si vuelven a atacarme Yo sé defenderme Te digo que yo no tengo ninguna injerencia en lo del comedor para los obreros Todo fue decisión de mi papá a partir de una propuesta de Lobato Yo sé, pero tú puedes hablar con tu papá Es que digo, el plan no es de esclavos No dejarlo salir, ¿no crees? Mira, Ulises, hasta donde yo sé Se hizo un estudio de rendimiento En ese estudio se pudo observar Que se perdía mucho tiempo en la salida a comer Algunos obreros regresaban tardísimos de ir laburando No Bueno, yo no sé qué hayas leído tú Pero yo personalmente revisé los registros de entrada Y te puedo demostrar que no es así ¿Y la salud de los trabajadores? ¿Qué? Es mucho más higiénico que coman aquí Calógan en unos puestitos de los muelles No, hombre, por favor Mira, cada quien tiene derecho a elegir dónde comer Mira, ahí ponemos una mesita en los barcos Ahí se come muy a gusto Y se come muy bien, hombre ¿Cuál es el voto? ¿Ya hicieron la prueba de hacer el comer algún día? Pues no Entonces Es que no quieren ni entrar Lo están descalificando sin siquiera conocerlo ¿No te das cuenta de eso? Te voy a pedir una cosa Habla con ellos Trata de convencerlos de que usen el comedor Es que no sé si pueda Están muy molestos Hazme ese favor, viejo Te lo voy a pedir por nuestra amistad Si después de una semana ellos siguen molestos Yo me comprometo a hablar con mi papá ¿Estamos? El otro día se nos quedó una conversación pendiente Cuando te saliste de la clase Porque estábamos tratando el tema de la sexualidad Sí Rocío ¿Qué no te gusta que se hable de eso? Es que siento mucha pena Mi mamá dice que es pecado Si quiera pensar en esas cosas Mira Yo no quiero contradecir las creencias de nadie Pero yo creo que todos los jóvenes Tenemos derecho a estar informados Es que me da miedo Que eso me provoque malos pensamientos No quiero hacer nada antes de tiempo Antes de casarme Esa decisión es muy respetable Pero el que quieras esperar al matrimonio Para tener relaciones No significa que no debas informarte Sobre tu sexualidad Al contrario Así el día que tengas la madurez suficiente Para vivir el amor más plenamente Se convertirá en una experiencia positiva Y Podrás manejarla con responsabilidad Supe lo que pasó con Larisa Sí No le importó lo que yo sentía por ella Se largó a Boston con su tía Y sin mayor explicación Me dejó plantado y todo En plena petición de mano ¿Fuiste a buscarla? Sí, claro que fui a buscarla Sí No sirvió de nada Me odia No, hombre No, no, no No exageres Está Yo que sé Debe estar molesta Ofuscada Pero de ahí a que te odien No No, no, no ¿Cómo te explicas este artículo Contra las industrias? ¿Eh? Júzgalo tú mismo Y ya lo escribió ¡Suscríbete!